¿Dios es un fruto? Sí, por suerte sí han vuelto recién los chicos de Bariloche, lo hemos recibido el lunes a la noche, hemos hecho una cena, un brindis con todos, porque los resultados realmente han cubrido las expectativas que teníamos, que veníamos trabajando desde el principio de año. Bueno, entonces, te sentís satisfecha y orgullosa por el trabajo, ¿no?, que le has transmitido a las chicas y ellos han podido plasmarlo en este torneo. En ese momento, bueno, estamos con dos de las patinadoras que estuvieron en Bariloche, hay dos más que participaron que no llegaron, acá está Lucas, que también llegó, ahora se suma. Sí, queda tarde, que se ponga aquí con nosotros. Lucas, él quedó campeón nacional en la categoría libre y subcampeón en la categoría escuela. Agelén quedó quinta dentro de 35 participantes, eran muchos en la categoría de ellos, un nivel muy alto, y Antonella también obtuvo el cuarto puesto en combinada y el quinto puesto en la disciplina de escuela, en la cual en la disciplina libre eran como 50 patinadoras en las que tuvieron que hacer serie y clasificaban las cinco primeras y ella obtuvo el cuarto puesto para pasar a la final. Bien, te vamos a preguntar al chiquitín, ¿Hola, cómo te va? ¿Bien? Bien. ¿Tos campeón? Sí. Bueno, ¿te costó mucho el...? Sí, fue mucha obra de práctica, lo teníamos que retirar de la escuela. Pero allá, digo, el torneo. Sí. ¿Fue difícil? Sí. ¿Sí? Más la pista que nosotros no estábamos acostumbrados a ese tipo de pista. ¿Qué tipo de pista es? El parque y, bueno. ¿Parque cambia todo esto? Cambia el granito, sí, realmente es diferente porque resbala mucho más y los chicos no están acostumbrados a entrenar en esa pista. Pero, bueno, por suerte se pudieron adaptar bien y rendir en lo que fue la competencia. ¿Es más ligera que esta pista? Lo que tiene resbala más y amortigua es diferente. Es diferente el momento de saltar el rebote que tiene la pista de parque. Bueno, decime lo tuyo. Bueno, yo quedé 15 en la escuela y éramos 35 patinadoras. Y en el libre éramos 48, va a ser el final y quedé octavo. ¿Te costó mucho trabajo? Sí, porque el nivel de Buenos Aires era mayor que el de nosotros. Ese era más difícil. ¿Por qué mayor? Porque son de otras categorías y es más curtoso el nivel. ¿Y lo tuyo? ¿Bien? Sí, yo quedé octava de 13 en la escuela y éramos 25 patinadoras. Y en el libre quedé quinta y éramos 25 también. Bueno, ¿qué sigue? Sí, bueno, y falta Virginia que también fue a representarme y ella quedó subcampeona nacional en la disciplina de la escuela. Así que la verdad todos han vuelto con medalla y diploma de allá, de los cuatro participantes. Ninguno quedó fuera del podio. Entonces, para nosotros es más que satisfactorio y estamos muy contentos. Porque, bueno, quiere decir que el trabajo que venimos haciendo está dando sus resultados. ¿Qué es lo que sigue, Patricia? Bueno, la semana de los primeros días de junio tenemos el segundo torneo zonal donde participa toda la escuela. Y a fin de mayo en la ciudad de Mendoza se realiza el torneo de la categoría A en la cual participa Florencia Oparo. ¿Cuándo vamos a tener uno acá? Lamentablemente acá no nos han dado torneos este año. En lo que es a nivel nacional vamos a tener en julio Córdoba tiene un torneo grande que organiza. Y a nivel provincial sí, bueno, se realicen en Córdoba, en Río Ceballos. Pero el año que viene esperamos por lo menos tener torneos a nivel zonal. Ya que las instalaciones del club son muy lindas y podemos recibir muy bien a toda la gente que participaría. Gracias, Patricia. No, gracias a ustedes.